Nunca ni en el peor de los escenarios las imaginamos separadas, la princesa Leonore e Irene Urdangarín eran no solamente primas sino mejores amigas desde los primeros meses de vida. Criadas juntas por sus respectivas familias, las niñas compartieron todo lo imaginado y cultivaron una relación única. Pero el tiempo y la distancia entre los adultos lo ha podrido todo y la princesa Leonore ha perdido definitivamente una amiga quien se ha aliado con Victoria Federica, la sobrina rebelde y a quien Leticia no puede ver ni en figuritas. Irene así lo ha decidido al estar presente en el cumpleaños del novio de Vic, Jorge Bárcenas. A diferencia de la princesa Leonore, Irene se ha dejado adoptar por Victoria Federica, la prueba ha sido el último gesto que la hija de la infanta Cristina ha tenido con su prima a través de redes sociales. Pese a que la joven Urdangarín contaba solo con cinco años cuando sus padres se trasladaron a Estados Unidos, siempre mantuvo el vínculo con los Marichalar. Aún incluso después de mudarse a Ginebra, Suiza, donde reside desde entonces, Irene mantuvo una vida lejos de España que le separó de toda su familia. Leticia no le permitió acercarse a la princesa Leonore, pero Elena sí con su hija del condenado Iñaki Urdangarín. La última prueba da fe de que lado está Irene, son las salutaciones a Bárcenas, el novio de Victoria Federica, quien cumplía 22 años. La joven no dudó en felicitar a su pareja públicamente con una batería de imágenes de su año de aventuras juntos. Ha sido un golpe de gracia para Leonor de Borbón. El DJ Jorge Bárcenas y pareja de Victoria Federica de Marichalar no tardó en responder haciendo gala de la magnífica relación que mantiene con Irene, y nosotros a ti. Mucho, contestaba junto a dos corazones. El regreso de Irene a España es cuestión de tiempo, tiene una pareja de amigos que la esperan, y una ex amiga a quien ya perdió. El DJ Jorge Bárcenas y pareja de la magnífica relación.